Música Mirar tus ojitos verdes Aquella vez Me enamoré Cabello rubio lindo y largo De casco de sus artes Estar contigo es mejor viaje Donde yo esté Quiero que esté Más existirá el algo que logré Compacarte Rey abogé La sonrisa que hace a cualquier hombre Irresistible Bendice a tus pies Música 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 Me enamoré